En julio se cumple un año desde que habitantes del Chorro realizaron un plantón en la estación de peaje de la vía hacia San Fernando, exigiendo el arreglo de la carretera, o que se suspende el cobro a quienes van hacia el parador turístico y otras comunidades debido a la falta de atención. En el olvido, porque lamentablemente a base de plantones que hemos hecho, lo único que hemos recibido son burlas, burlas de las autoridades nos han ofrecido, pero hasta el día de hoy yo pienso que usted está palpando el estado de la vía, lamentablemente, cómo se encuentra. En un recorrido realizado este domingo pudimos constatar el estado de la carretera. A tres prefectos la comunidad ha pedido la atención en los últimos años, pero nadie ha dado una solución al problema. Al anterior, hablando del ingeniero Paul Carrasco, después al doctor Iacu Pérez, Últimamente hemos estado en contacto con los nuevos técnicos que están puestos por la nueva prefecta, pero se ha visto que verdaderamente, no sé si no hay el afán, no hay la buena voluntad de querer colaborar con esta vía, que se encuentre en pésimas condiciones. Son constantes los cambios de administradores de la empresa encargada actualmente y nadie da una respuesta. Cada vez que viene, viene un nuevo gerente de asfaltar, y si no es un nuevo gerente, viene un encargado, y, o sea, como dicen, como nos toman a niños, nos dicen, no, déjenme unos ocho días, nosotros estamos listos, pero no hay nada. Lamentablemente, nadie da una respuesta. Se le ha preguntado a los de la prefectura que cuándo van a ser, nos han dicho que el agua potable, que primero cuándo van a ser los del GAT municipal. Los del GAT municipal nos dicen, vuelta, que primeramente que avise a los de la prefectura, qué tramo van a intervenir, para ellos poder cambiar ese tramo, si es que va a ser intervenido desde la capilla hacia abajo. El 29 de septiembre de 2020 se firmó un convenio entre el gobierno provincial de la SUAI y el municipio de Girón que obtuvo la concurrencia, para el mantenimiento de 1.3 de los 4 kilómetros de la vía a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso. El GAT provincial aportó con 130 mil dólares y el municipio con aproximadamente 20, para ejecutarlo mediante administración directa. Ahora no sé cuál nos tendrá que responder en esto, ya que el municipio fue el que tuvo la concurrencia de poder ellos manejar esta ejecución de esta obra. El convenio feneció a finales del mes de mayo de 2021. Como medio hemos pedido información, pero ninguna de las dos entidades ha dado respuesta a este particular. Nosotros que nos dedicamos en el sector turístico, es una vergüenza de nosotros, como jironenses, para nuestros turistas que vengan y digan, oiga, dice, pagando y con esta calidad de vía, ¿qué podemos nosotros esperar más de las autoridades? Estamos completamente en el abandono, tanto autoridades del Cantón Girón y tanto autoridades como del Consejo Provincial. El mantenimiento de la vía, según el convenio, apenas alcanza a la tercera parte de la longitud de la carretera. Esta gestión para el asfalto de esta vía fue un ofrecimiento del ex prefecto, perdón, Yacu Pérez en dar el mantenimiento total a esta vía, fue un compromiso de él. Luego de tantas ofertas incumplidas, tienen el panorama claro y piensan en nuevas medidas. Porque ya verdaderamente, con peaje o sin peaje, nosotros tenemos que obligadamente hacernos que esta vía nos dé mantenimiento la prefectura de la SUAE. Es que no hay ninguna resolución, no hay ninguna esperanza que nos van a arreglar la vía, ya será de tomar nuevas medidas, pero ya casi ni esa nos da esperanza, porque ya cuántos plantones se han hecho y nada.